¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? Yo soy Paznas y esto es otro vídeo abriendo amiibo, que sí, que muchos sufrís cuando abro los amiibo, pero a mí me gusta tenerlos abiertos. ¿Qué le vamos a hacer? Empiezo comentando las cosas que trae este amiibo cuando lo utilizamos en Breath of the Wild. Ahí tenéis la túnica de la fiera de idad, si le enfoca mejor, mejor, ahí está. Ya sabéis, cabeza, cuerpo, piernas. Y también podemos desbloquear la espada de la fiera de idad, que es un mandoble en este caso. Ya sabéis, las armas tienen muy poco drop, el rate de drop es muy bajo, es muy difícil que os salga, es más probable que os salga la ropa. Y bueno, al fin y al cabo las espadas se rompen siempre, así que si la cogéis, pues o la guardáis o la colgáis en casa o lo que sea. En fin, aquí tenemos al link de Mayora's Mask. ¿Quién es este link? Pues el mismo de Ocarina of Time, pero cuando acaba el juego vuelve al pasado, vuelve a ser un niño y se va a terminar a buscar a Navi. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vale, aquí viene la parte no apta para sensibles. Voy a proceder a abrirlo, ¿vale? Seguramente se me quede todo esto pegado, como siempre, pero bueno, ya me conocéis. Yo hago lo que puedo. ¿Veis? Siempre me pasa esto. Y tengo que hacer aquí una pequeña salvajada, que no la estoy consiguiendo hacer ahora. Y esto, como no puedo hacer cortes, no puedo reintentarlo, porque una vez abierto, abierto queda. Interesante, cosa que no se ve... cosa que nunca sabréis aquellos que no abrís los amigos. ¿Qué escudo lleva Link? Lleva el escudo... no sé si es el escudo Ilian o qué es, pero es el que lleva en término, ¿vale? Digo que no sé si es el escudo Ilian, porque se le parece, ¿no? Se le parece el escudo Iliano, pero no es el típico escudo Iliano. Si alguien me lo comenta en la caja de comentarios, se lo agradezco, la verdad. Porque este escudo, ¿veis? No tiene la trifuerza, no tiene el pájaro, ¿no? Sí, tiene la trifuerza bien pequeña, vale, sí, es el escudo Iliano, pero raro uno, ¿vale? Es el más raro. Pero normalmente siempre es más o menos así, como estáis viendo en el Amigo de Twilight Princess o en el de Skyward Sword, ¿veis? Son muy parecidos normalmente. Este es el más distinto que hay. Tiene ahí el pájaro en grande, ¿no? Sobre la trifuerza. Sí, siempre es grande, pero bueno, ya me entendéis. En fin, aquí tenemos al Link con la espada Kokiri, que es con la que empieza. ¿Por qué no tiene la espada maestra? Porque en este juego no aparece la espada maestra, ¿vale? Podéis mejorar la espada, de hecho, temporalmente es una espada como con doble hoja. Y luego con polvo de oro permanentemente y una espada más grande y tal. Pero bueno, empecéis con esta, que no está mal. En fin, la cara, asombrosamente parecida, ¿vale? Genial, me encanta la calidad de los Amigos, como ha mejorado. Pero os vuelvo a recordar, como siempre, el primer amigo de Link. Mirad su carita y su color de piel y todo. Es que es raro uno, ¿vale? Dices tú, sí, es Link, pero mejor por lo así que no se le vea la cara cuando el viste, ¿vale? Está hecho para que no se le vea la cara. Pero bueno, ha mejorado mucho. Se parece muchísimo a Link como debe ser. Es que es exactamente igual. Lógicamente no va a dar esta ropa porque no le quedaría bien a Link adulto. Así que nos da la ropa de la fiera deidad. Estáis viendo que lleva en la mano la máscara Goron, ¿vale? Podría llevar la de la fiera deidad. Podría llevar la del zorro amarillo. Esa es la que me gustaría a mí que llevara más que la Goron. Pero bueno, los Gorons son más representativos de Zelda en general, ¿no? Y además supongo que es la más fácil de hacer. Porque, por ejemplo, la máscara Zorat, pues tendría que tener las orejas que se le podría romper. La máscara Deku tiene más detalles, digamos, de relieve de la boca y todo eso. Es más difícil de hacer. La máscara Goron, pues bueno, si tiene los ojos y están en relieve, creo, ¿no? No, no tiene los ojos en relieve, solo pintados. Solo tiene los labios y la nariz en relieve. Pero bueno, ahí lo podéis ver. Está muy bien logrado. Me encanta este Amiibo. Genial. Me alegro mucho de haberlo pillado a tiempo. Pille la reserva, de hecho, de los tres Amiibos. Y bueno, aquí tenéis... Este no. Los tres Amiibos nuevos. Para que los veáis juntos. Y decidme cuál es vuestro favorito. Mi favorito, el de Majora's Mask. Y el segundo, el de Twilight Princess, por lo bien lograda que tiene la cara. ¿Vale? En fin. Esto ha sido todo. Aquí están ya los tres Amiibos. Tenéis los tres vídeos, supongo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis comentar, podéis suscribiros. Podéis hacer de todo. Podéis dejarme vuestro like, por supuesto, que es gratuito. Y bueno, sienta bien. Y nada más. Vídeo cortito. ¡Hasta luego!